Buenas noches amigos, aquí estamos en un nuevo, un nuevo, el primer programa de Mano a Mano Yo soy Diego Ramos, vamos a estar haciendo las entrevistas por acá y en esta ocasión vamos a tener a un jugador histórico para nosotros lo tenemos en la mente, lo llevamos siempre el señor Gabriel Alves, Gabriel Buitre Alves bueno, vamos a esperar que se conecte y vamos a hablar con él en unos segundos ahí voy saludando a los muchachos que según Rodrigo, Pablo, ahí se unió Gaby vamos a mandarle la solicitud le mandamos la solicitud y vamos a charlar con él un poco ahí está a ver Gaby, ¿me escuchás? bueno, se quedó acá un poco el internet parece ¿qué pasó? que el internet acá está Gaby, no parece, no sé a ver bueno, está, tiene un problema Gaby con la conexión, pero vamos a hablar por mientras vamos a este, un fuerte abrazo de todo el equipo de Bolsa y Subradio, también le mando un fuerte abrazo para todos ahí a Rodrigo, que ya hablé con él una vez que está allá en Argentina este, ¿andas bien, Rodri? bueno, este, vamos a esperar si Gaby está de nuevo a ver bueno, no lo tengo a ver, capaz que salimos un poco y yo, este, voy a ver si hablo con él para volver a conectar, gente este, y volvemos vamos a ver bueno, a ver ya hablé con él a ver si se une Juan, este, no lo puedo hacer por método ahora, porque ya lo tenemos pactado por acá pero la próxima estaría buena hacerlo por método ahí lo tenemos, vamos a ver si ahora se puede ojalá podamos a ver lo tenemos ahí, Gabriel Gabriel, ¿cómo estás? no, la conexión no están dando ¿me escuchás, Gaby? sí, te escucho ¿tú me escuchas, Gaby? sí, ahora sí ahora sí ahora sí ¿cómo estás, Gaby? ¿todo bien? todo bien muchas gracias por aceptar de nuevo la entrevista no, de nada siempre, siempre a las órdenes muchas gracias esta vez estoy trabajando para Walshysu Radio para una radio que estamos unos compañeros este, recién recién, recién la estamos este, haciendo haciéndolo crecer entre todos y bueno me parece muy bien me parece muy bien bueno este y yo la otra vez te hice una entrevista pero como individual vamos creciendo vamos creciendo bien vamos creciendo te agradezco mucho bueno Gaby este primero para todos los tricolores ¿cómo cómo las vas llevando con todo esto la pandemia? la verdad que que muy difícil como todo el mundo la verdad que que está muy complicado cada vez más complicado pero bueno deseando deseando que esto que esto se termine de una vez y que empiece a mejorar la cosa ¿ya tenés fecha de vacunación? ¿ya? yo ya me vacuné ahora la segunda dosis me la doy el ahí ahí se te había trancado empezamos ¿te parece Gaby? sí sí muy bien cuando quieras bueno vamos a empezar este vamos a hablar del pequeño Gabriel ¿dónde empezó a jugar Gabriel? ¿en qué club de Bavi? y yo en el Bavi Fútbol empecé en el club en el club de barrio en el club América ahí en la zona de Malvin Norte antes estaba ahí ahora ahora cambió y bueno hice todo el Bavi Fútbol ahí el último año el último año me fui al al Córcega y bueno terminé el Bavi Fútbol en el Córcega y de ahí este bueno tenés una bastante larga carrera futbolística pero vamos a hablar un poco de Nacional de cuando estuviste en los tricolores ¿te parece? sí bueno mi llegada a Nacional fue en el 98 estuve 98 99 2000 después me fui después volví el 2003 estuve 6 meses me fui y volví por última vez 2005 2006 si te habré visto jugar yo y habré gritado tus goles alguno alguno que otro hicimos eh pero se gritar bueno Gaby este ¿quién fue el DT que te marcó más? que te haya marcado más y me marcaron me marcaron muchos este yo creo siempre fui de sacar de sacar lo mejor de cada uno siempre los que más recuerdo bueno Rudy Rodríguez que tuve todas las inferiores en defensor con él ahí me formé como jugador la verdad que que Rudy un fenómeno como director técnico como persona después debutó en defensor con con Auchaín que también tengo tengo los mejores recuerdos porque fue él el que me el que me hizo debutar en primera un técnico también que me aconsejó mucho me habló mucho porque yo era muy joven y y bueno después tuve tuve muchísimo más el gran recuerdo con Hugo de León que fue creo que de los mejores que he tenido de los que puede sacar más más cosas más aprendizaje tuve Eduardo Acevedo también que fue un técnico que saqué mucho la verdad que siempre traté traté de sacar de cada uno de cada uno lo mejor pero los que más recuerdo y los que más cariño tengo son ellos eso te iba a preguntar este ¿cuánta influyó para ti Hugo de León en tu carrera? en tu crecimiento en esto muchísimo muchísimo la verdad que 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 soy un un agradecido al Hugo el Hugo siempre siempre me habló mucho quizás al principio cuando yo llego a Nacional no no tenía muchas chances de jugar pero bueno después una vez que entré me gané el puesto y y de ahí en más siempre fue siempre fue bueno mi pasaje por Nacional y la verdad que lo que conseguimos con con Hugo en ese 98 un año muy muy difícil muy complicado Peñarol había ganado el Quinquenio y la verdad que era un año muy difícil para todos los que los que nos tocaba jugar en ese año y por suerte salió todo todo redondo recuerdo recuerdo sí bueno este vamos a hablar de cuando te fuiste para Argentina porque te fuiste muy joven para Argentina a una de las ligas más competitivas que hay en el mundo este como es para alguien joven como tú ir a jugar a un club tan grande como lo es Independiente como nos fue sí la verdad que para mí fue en ese momento fue un orgullo era era una Argentina que que tenía grandes equipos grandes jugadores la verdad que era impresionante el nivel de los equipos argentinos y bueno me tocó con 20 años ir a nada menos que Independiente el club que ha ganado más copas internacionales este la verdad que fue fue un orgullo y viví tres años ahí en Independiente que fueron fueron maravillosos este a ver que te voy a hacer las preguntas de un de mis compañeros que de la radio que yo le fui diciendo tírenme algunas preguntas para hacerle a Gaby y ellos me fueron tirando ahí algunas ¿te parece? bueno perfecto a ver ¿llegaste al club siendo hincha o te fuiste encariñando con el pasar del tiempo? no yo era yo era hincha desde chiquito siempre fui siempre fui de nacional y eso me trajo problemas cuando vine cuando vine por primera vez a nacional me trajo problemas con con mucha gente de defensor que que no entendió eso este que yo era hincha pero bueno como pertenecía a defensor tenía que pedirle permiso a ellos para poder ir a nacional claro no es un trabajo también más que nada el fútbol un jugador de fútbol no y yo que siempre siempre fui un agradecido defensor la verdad que que defensor me formó no solo como jugador sino como persona y me dio la posibilidad de ser jugador de fútbol de llegar a primera división la verdad que voy a estar eternamente agradecido pero bueno yo justo en ese momento mi sueño era jugar en nacional el sueño de ¿se te troncó ahí? bueno se troncó la la comunicación vamos a esperar que vuelva ojalá que vuelva salga mientras tanto este vamos a estar por aquí hablando que estamos hablando con Gabriel Buitre Alves histórico jugador para nosotros del tricolor este y estamos bueno charlando ahí un poco tema que va mano a mano vamos a esperar a ver si ojalá se pueda conectarse de nuevo porque está bastante linda la charla la verdad se corta y bueno este hay que esperar hay que esperar un poco bueno pero mientras tanto vamos a mandar un saludo a toda esta gente que está mirando a Rodrigo ahí compañero de la radio lo mandamos un saludo Pablo que dice se corta de razón este una las conexiones de hoy en día están tan bravas a ver que ahí lo tenemos de nuevo ahí nos mandó solicitud y vamos a ver ahí ahora sí no te escucho no te escucho hola ahora me escuchas hola ahí ahí te escucho perfecto perfecto bueno es cuando estuviste en independiente ¿cómo surgió la chance de venir a nacional después nuevamente bueno yo estaba estaba terminando el contrato en independiente y no me iban no me iban a renovar me vengo a Uruguay y y bueno a mí me representaba Paco Casal tengo una reunión con él y me plantea de que estaba nacional interesado pero que yo era jugador defensor ahí tenía el 50% defensor y el 50% era de Paco y y bueno me pregunta me pregunta qué quería hacer y ahí yo le dije que quería jugar en nacional que mi sueño era jugar en nacional me preguntó si estaba seguro porque venía venía un año muy complicado para nacional y bueno le dije que sí y ahí se resolvió que teníamos que ir a hablar con defensor para pedirle permiso ya y bueno después de hablar con defensor la verdad que no los dirigentes no estaban de acuerdo en su mayoría pero en ese entonces el presidente era Arzuaga y me llama me llama por teléfono me preguntó qué quería hacer le dije que quería jugar en nacional que me tenía fe y bueno y Arzuaga la verdad que que un señor me dijo yo te voy a dejar ir este te veo convencido y bueno te vamos a dejar ir a préstamo nacional y bueno después por suerte salió todo bien y salió todo bien para defensor que que nacional me termina comprando y bueno entró entró bastante dinero para para defensor ahora te iba a hacer una pregunta este otra pregunta de los colegas este ¿sentís que en el de tu carrera este no hayas tenido de más más oportunidad en la selección mayor? Sí me hubiese gustado me hubiese gustado estuve en todas las selecciones juveniles eh eh tuve un pasaje eh por la mayor en la en la Copa América del noventa y nueve que jugamos en Paraguay y después eh jugué algunos partidos va tuve presencia en algunos partidos de de eliminatorias con Pasarela pero la verdad me hubiese encantado estar estar mucho más pero bueno nacimos en en un país complicado que que siempre tenemos muy buenos delanteros la verdad que tenemos delanteros de alto nivel entonces se hizo se hizo muy difícil la competencia claro te iba a preguntar ¿cómo se sintió este dejar afuera a Paraguay en su el país nada más nada menos que patrocinador de la Copa América el dueño de casa no la verdad que fue fue muy lindo fue muy lindo todo no solo dejar a Paraguay afuera este dejamos a Chile afuera también y bueno llegamos a una final nada menos que que con Brasil con todo su poderío y nosotros que éramos una selección que el más grande tenía 24 24 años no había venido nadie del exterior éramos todos de estudio local éramos todos jóvenes y la verdad que hicimos una gran Copa América que bueno después en la final ganó Brasil nos pasó por arriba pero pero bueno fue una linda una linda experiencia ahora te voy a preguntar yo este ¿qué crees que te faltó en tu carrera futbolística? este cuando te digo esto es jugar en en algún otro club que quisieras tú jugar o algo así no la verdad creo estoy conforme con todo con todo lo que logré y en todos los clubes donde jugué me hubiese gustado mucho jugar en la liga española pero bueno no no se me dio pero no no me quejo de la carrera que hice la verdad que 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 me tocó estar en grandes clubes y y por suerte muchos de ellos tuve la fortuna de salir campeón que eso no se da siempre bueno y para recordar bueno ya todos los tricolores sabemos igual te levantaste 10 trofeos con nosotros este orgullo este la verdad muy contento por eso no si la verdad que ya te dije yo mi sueño siempre fue primero llegar a primera división y después jugar en nacional y después tener la suerte de ganar de ganar tantas copas con el club que uno que uno es hincha es lo mejor que te puede pasar por suerte en los tres pasajes que tuve por nacional siempre me tocó ganar y eso eso me va a quedar siempre siempre en mi corazón ahí está te voy a hacer una pregunta sos un tipo cabulero sos de las cabalas no no soy no soy cabalero este pero siempre uno siempre uno como que se aferra cuando tenés los buenos momentos estás en racha en este caso a mí que me tocaba hacer goles como que tratás de hacer las mismas cosas es imposible porque todo lo mismo no podés hacer pero pero bueno uno siempre busca yo qué sé yo me afeitaba por ejemplo me afeitaba siempre el día del partido me levantaba y me afeitaba y eso lo agarré de costumbre y después que me iba bien lo hacía lo hacía siempre pero pero está no lo único que hacía era eso no soy muy muy de las de las cabalas pero era era como una cabala más o menos ¿no? sí era igual a veces nos olvidábamos igual a veces nos olvidábamos pero se ganaba igual se ganaba igual por eso te digo porque teníamos porque teníamos el equipo y teníamos goleadores arriba que era lo más importante era todo el equipo era todo el equipo la verdad que siempre me tocó me tocó jugar con buenos compañeros que la verdad que tenían un nivel bárbaro y por por eso conseguimos todo lo que conseguimos de ese equipo del 98 ¿qué recuerda a ustedes? los mejores los mejores la verdad que fue mi mi primer año nacional y como te dije un año muy difícil muy difícil pero pero bueno el grupo teníamos un grupo sensacional un grupo que se hizo fuerte que éramos la verdad que muy compañeros no solo los 11 que jugaban sino todos los que estaban afuera los que a veces no les tocaba jugar los que entraban y a veces nos ganaban los partidos también la verdad que que fue fue un grupo espectacular que hasta el día de hoy con muchos nos seguimos hablando y nos seguimos juntando este y siempre recordando lo que fue ese año para nosotros claro este ¿cuál fue ese gol ese gol que gritaste gritaste más gritaste con pasión o que fue una dedicatoria ¿cómo te puedo decir? una linda dedicatoria para alguien de tu familia siempre la verdad que siempre gritaba gritaba muchísimo los goles son sentimientos que te vienen que son inexplicables la verdad que es lo mejor que te puede pasar como delantero hacer un gol y bueno los que siempre sentí más el primero a Peñarol y todos los que vinieron después esos esos se gritan más todavía este también recuerdo uno uno contra Deportivo Maldonado que empezamos perdiendo y de ganar ese partido salíamos campeones y bueno empezamos perdiendo la verdad que estaba complicado y bueno yo hago un gol de volea en un centro de Horacio Peralta que la verdad le pegué con todo y bueno termino haciendo tres goles ese partido y terminamos saliendo campeones esos goles también ese gol de volea lo grité muchísimo aparte como hincha el grito te sale del corazón ¿no? Sí te sale te sale el aire Claro este bueno ahí me estaba preguntando Pablo Pablo García de la radio compañero de la radio estaba preguntando este ¿qué te pregunta a ti? más que nada si te gustaría estar en el club ahora este como trabajando en el ámbito del club no sé como entrenador de juveniles o algo si te gustaría estar más involucrado Sí me encantaría encantaría yo a nacional estoy abierto para para lo que sea en lo que pueda colaborar me encantaría me encantaría me encantaría algún día poder estar ahí en el club vamos a hablar ahora un poquito de lo presente ahora ¿cómo viste al equipo ayer? ¿qué te parece este equipo de Nace en el primero más que nada? ayer muy bien la verdad que me gustó el partido que hizo nacional me gustó el planteo una lástima que el partido contra Atlético Nacional de local que creo que ese partido fue fue fundamental un partido que íbamos ganando y bueno nos terminan empatando y la verdad que ese partido creo que fue el que nos complicó el poder haber pasado de fase pero bueno ahora nos toca la sudamericana creo que estamos en un buen momento ojalá que el equipo siga así ¿no? Claro ¿cómo ves esta dupla de arriba Vergesio Fernández? Bueno Vergesio ya sabemos hace años que que viene demostrando la clase de goleador que es ¿no? la verdad que tenemos un goleador impresionante y bueno y Fernández lo estamos conociendo ahora y la verdad que me encanta me encanta como entró en el equipo como enseguida se acopló y creo que a medida que pasen los partidos van a ir mejorando más todavía ¿Ocampo? Ocampo bien está madurando está madurando creo que tiene tiene un potencial tremendo donde él siga siga mejorando y siga entrenándose creo que que es un un muchacho que va a dar mucho para hablar ¿no? Claro el técnico Capucho Alejandro Capucho ¿qué te parece el técnico? La verdad que me gustó mucho el trabajo que hizo en Rentistas la verdad que agarró un equipo chico con jugadores que no que no son de nombres y la verdad que consiguió muchísimas cosas espero 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 que que siga demostrando es un técnico que se ve que trabaja muchísimo y bueno ojalá le deseo lo mejor acá en Nacional y que pueda conseguir muchas cosas y bueno en la última y para cerrar Gaby despedirnos ¿qué es ahora de la vida de Gaby Alves? Bien ahora trabajando con una empresa argentina en la representación de jugadores y bueno vinculados por el lado del fútbol por ese lado y bueno ahora complicado porque no se puede viajar mucho pero pero bueno estamos estamos trabajando en eso ahora te quiero hacer una pregunta porque se me vino a la mente ahora cuando antes no podía irme sin hacértela este el apodo de buitre ¿por qué? ¿por qué el apodo de buitre? ah ah el apodo fue porque cuando cuando yo estaba en defensor que era joven que había debutado me hacen una entrevista y me preguntan qué jugador del exterior me gustaba y en esa época andaba muy bien butragueño en el Real Madrid me gustaba mucho y yo le dije que era él y bueno desde ahí me empezaron a decir el buitre el buitre y ya me empezó a decir todo el mundo así y ya quedaste bueno en nacional quedaste marcado ya los hinchas sos consciente de que para los hinchas sos un gran ídolo no te conocemos por Gabriel Alves sino que te conocemos como Gaby el buitre Alves nada más nada menos que 10 veces campeón con el decano y bueno agradecerte por este rato Gaby muchísimas gracias y bueno nada más que decirte muchísimas gracias por esta entrevista que me das y bueno discúlpame si te juego mucho no 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 sabes que siempre estoy estoy a la orden la verdad que un gusto siempre hacer las notas contigo dejame saludar a toda la gente que está ahí que está saludando mandarles un abrazo y bueno como siempre a las órdenes y vamos arriba nacional tenemos a todos los compañeros ahí de la radio que mandan saludos a toda la audiencia también bueno nos despedimos Gaby un fuerte abrazo saludos a tu familia y de mi parte muchas bendiciones para todos dale bueno muchas gracias y un abrazo grande para todos nos vemos un abrazo chau chau Gaby bueno acaba de pasar Gabriel Alves histórico jugador para nosotros los hinchas de Nacional que levantó nada más y nada menos que 10 títulos con con el club bueno acaba de pasar el buitre este mandaron un saludo a toda la audiencia que tenemos ahí este la verdad que muy agradecidos a todos por estar mirando la transmisión mirando la entrevista que no se lo hayan perdido este bueno y vamos a ver con quién vamos a hablar el próximo el próximo jueves este estamos viendo a ver si podemos tener al muchacho a Matías el muchacho que estuvo resguardando a Manga cuando vino a al Uruguay por su tema de salud vamos a hablar con él un poco así que bueno gente más nada que decir mandar un fuerte abrazo para todos y bueno muchísimas gracias bendiciones para todos chau chau